Integra Postventa es una compañía que nace con el fin de aprovechar más de 15 años de experiencia de sus fundadores en los ramos de administración de inmuebles, construcción y atención al cliente. Fruto de esta sinergia surge una cartera de servicios especializados en administración de inmuebles de tipo residencial, vacacional, comercial, oficinas y usos mixtos. Desde hace más de una década venimos administrando grandes condominios y grandes presupuestos en las zonas de mayor plusvalía del país, como son Polanco, Santa Fe y Coyoacán en la Ciudad de México, Lomas de Angelópolis en Puebla, Juriquilla en Querétaro, Punta Diamante en el puerto de Acapulco e Ixtapa. Integra Postventa ofrece sus servicios a todo inmueble que requiera una administración profesional. Hemos trabajado con los principales desarrolladores inmobiliarios de México, estableciendo la primera administración, y también hemos sido contratados directamente por los comités de vigilancia de inmuebles, que han sido administrados previamente por otras empresas de administración carentes de estructura y transparencia. Nuestros servicios llevan el respaldo organizativo de una compañía consolidada y especializada en el sector, garantizando una gestión eficiente y transparente de sus recursos. Integra Postventa cuenta con políticas internas de transparencia, así como un software de administración que nos permite generar y publicar la información financiera del condominio de manera mensual. Cada propietario tiene acceso a este software vía Internet y puede consultar en todo momento la información financiera, así como los principales documentos del inmueble. También puede reportar incidencias a la administración, reservar y consultar disponibilidad de áreas comunes, recibir avisos de cobro y realizar pagos vía electrónica. Desarrollamos estrategias integrales en cada uno de los inmuebles que administramos. Auditamos las áreas operativas, administrativas, contables y jurídicas, estableciendo planes de trabajo a la medida, con el propósito de corregir todas aquellas áreas de oportunidad identificadas. El crecimiento experimentado en los últimos años nos ha permitido desarrollar relaciones con organismos gubernamentales e incrementar el poder de negociación con los proveedores más importantes del sector, reflejando sinergias y ahorros importantes en el presupuesto de nuestros clientes. Optimizar el presupuesto y establecer planes de mejora continua son parte de nuestros objetivos para mantener las áreas comunes en perfecto estado, con el propósito de aumentar la plusvalía de su inmueble, porque en Integra Posventa entendemos lo que significa el cuidado y mantenimiento de su vivienda. Nuestra experiencia nos ha llevado a profesionalizar nuestra gestión, permitiéndonos reducir significativamente los niveles de morosidad de los condominios que administramos y maximizar la satisfacción de nuestros clientes. Además, en Integra Posventa contamos con la capacidad para cubrir otras necesidades y servicios adyacentes a la gestión del inmueble, como mantenimiento de jardines, limpieza de albercas y jacuzzis, servicio de alimentos y bebidas, limpieza de cristales y fachadas, administración de estacionamientos, suministro de personal, elaboración de contabilidad electrónica y presentación de declaraciones fiscales. Contamos con personal altamente calificado para el buen funcionamiento de desarrollos de primer nivel, lo que nos permite asignar a cada inmueble el mejor equipo de profesionales, con la misión de brindar un servicio profesional e integral que garantice la satisfacción total a nuestros clientes. Integra Posventa se encuentra certificada como administradora profesional por la Procuraduría Social a través de sus ejecutivos, quienes cuentan con una amplia experiencia en la administración de inmuebles. Además, contamos con equipos de supervisión para brindar soporte a las áreas operativas y administrativas. Gracias a nuestro equipo de profesionales, Integra Posventa se ha posicionado como uno de los principales competidores en el mercado. Integra Posventa, como empresa comprometida con la comunidad, apoya a la Fundación YouthBuild, ayudando a que jóvenes en condiciones desfavorables logren su primera oportunidad laboral. Integra Posventa y su equipo de profesionales están comprometidos con cada uno de sus clientes para administrar sus recursos financieros de manera profesional, eficiente y con total transparencia. Trabajar y tomar decisiones siempre apegados al marco legal. Ejecutar los acuerdos de asamblea y trabajar de la mano del Comité de Vigilancia, siempre buscando el bien común, dentro de un ambiente de seguridad, tranquilidad y bienestar para usted y su familia. Integra Posventa, Administración Profesional de Inmuebles.